Breves informativas en Radio República. El opositor relata que a Roberto de la Rosa lo han acusado de zacato debido a su activismo pacífico y público. Además, de activistas también se encontraban presentes familiares de detenidos exigiendo su liberación. De acuerdo a Valdés Díaz, luego de varias horas de protesta, Roberto de la Rosa Estrada fue puesto en libertad y sin cargos. Los opositores al régimen cubano realizaron una sonada protesta pública en reparto Río Verde en Boyeros, La Habana, fuera de la vivienda de la Dama de Blanco, Sara Marta Fonseca Quevedo, este pasado martes 23 de octubre. Mientras hoy, miércoles día 24, el Día de la Resistencia, los activistas volvieron a protagonizar actividades cívicas exigiendo la liberación de todos los presos políticos y promoviendo la campaña hacia el paro nacional, la cual fue lanzada por el Frente de Resistencia. Según Fonseca Quevedo, este miércoles los presentes volvieron a salir a la calle y comenzaron a vocear de consignas a los agentes de la policía política quienes rodeaban la vivienda. La apositora dijo que la vigilancia no impediría sus actividades, las cuales se desarrollaron en tegritos de Todos Somos Resistencia, Abajo a la Farsa Electoral y Las Calles Son del Pueblo. Además, los presentes realizaron la acostumbrada vigilia semanal por la liberación de todos los presos políticos cubanos, haciendo énfasis en casos como el de Calixto Martínez, Sonia Garro Alfonso y Luis Enrique Labrador Díaz. A propósito del Día de la Resistencia, activistas de derechos humanos a través de la isla tienen previsto realizar encuentros para debatir varios temas de la oposición pacífica. Parte de las actividades para este Día de la Resistencia promoverán también a la campaña hacia el paro nacional, afirmó Jorge Luis García Pérez Antunes, secretario general del Frente de Resistencia Cívica, detallando que la iniciativa fue convocada por el Frente y que ha sido respaldada por la repartición de boletines sobre información de la campaña dirigida a la población de a pie. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República, fue para ustedes Raúl García.